Haribul, Jaisvirade, bienvenidos en nuestro mandir del señor Sisi Krishna, Janava Mandir. Aquí estamos de nuevo por la madrugadita, meditando, respirando, cantando mantras y mandando prema al mundo entero, que es lo que hace falta, el amor. El amor es lo que está en el mundo sediente. Pues vamos a proseguir con nuestros estudios trascendentales, hoy ya el cuarto último verso del capítulo 2. Pero antes de todo vamos a decir nuestro mantra. Om Nam Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shanti 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 Om Tat Sat Ya sabéis que yo lo he hecho así brevemente, pero vosotros podéis hacer cada mantra tres veces, lo tenéis explicado en uno de los videos anteriores. Así que ahí podéis ir tomando el hilo y hacer esta meditación. Es muy bueno, coge a lo mejor cinco minutos, pero yo aquí para abrevar, pues los hago más rapidito. Y bueno, vamos hoy a hablar un verso muy especial. Realmente es un verso que me lo recuerdo una y otra vez cuando estoy mirando a la sociedad que tenemos aquí. Tenemos que estar en ella, ¿no? Lo que es la noche para todos los seres es el periodo en el que el autocontrolado se despierta. Y el periodo en el que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. En el momento que uno empieza a controlarse a uno mismo, precisamente controlar su mente y sus sentimientos, sus pensamientos, puede empezar a tener otros intereses en la vida. Ya no le interesan las cosas que todo el mundo está absorto. La naturaleza de una persona espiritual, de un sabio introspectivo, de una persona que dedica su vida a lo que debe dedicarse la vida. A la forma de cómo liberarnos de todas las ataduras del mundo material, de la ilusión, para vivir realmente en la verdad. La verdad no es solamente la verdad y la mentira. La verdad, hay una verdad detrás de todas las verdades, que es la verdad absoluta, que es de la cual nace toda la creación y toda nuestra vida, incluso nace de ahí. Nosotros somos una parte de la verdad absoluta. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Estamos aquí en un gran teatro de la vida, haciendo nuestro papel, cada uno en su sitio, ¿no? En su sitio, mayormente ilusorio, porque todo esto se pierde en el momento cuando uno se muere. Y nace otra vez. Y otra vez empieza con otro papel, otro teatro, otro sueño. Y cuando se despierta el sueño, otro nacimiento. Y así vamos, vida tras vida, en el samsara, nacimiento, crecimiento, envejecimiento y muerte. Y así, una tras otra. Como hemos escuchado en el empiezo de este capítulo, que el alma no se muere, es el cuerpo. El cuerpo es como un vestigio, como una ropa. Y cuando es hasta vieja, la tiramos y cogemos otra nueva. Y así, vida tras vida. Así que para salir de esta ilusión, pues el sabio se ocupa internamente, está investigando, está estudiándose a sí mismo. Como siempre cuando enseñas para alguien, una para ti, otra para ti, otra para ti. Tú tienes la culpa. Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. Entonces hay que recordar siempre esto. Un sabio sabe esto. Que todo este mundo que él ve y él percibe, es una reflexión y una proyección de su propio ser. Y como somos, así vemos el mundo. Ahí está esta historia que venía un muchacho a la puerta de un ciudad. Y le pregunta a un hombre mayor que estaba ahí sentado, un sabio. Y le pregunta, hola caballero, ¿no sabe usted qué clase de persona hay aquí en esta ciudad? Y dice el sabio, ¿y qué clase de persona había ahí donde tú vienes? Pues había gente muy mala, una gente fatada, por eso me he ido. Era terrible, no podía aguantar ahí con ellos. Pues dice el sabio, pues la misma clase de personas están aquí. Las va a encontrar por aquí. Y el muchacho dice, bueno, entonces yo me voy, aquí no voy a estar. Y se marcha. Y viene otro y le pregunta al mismo señor, hola caballero, por favor, ¿me puede decir usted qué clase de persona habita aquí en esta ciudad? Y dice otra vez el mayor, ¿y qué clase de persona había ahí de donde tú vienes? Pues había gente muy buena, la verdad que los quería mucho, eran gente muy amable y maravillosa. Y la verdad que me daba pena ir de ahí, pero me tenía que salir y viajar y todo eso. Y dice el sabio, bueno, pues la misma clase de persona va a encontrar aquí, entra. Entonces el hombre alegremente entró en la ciudad y vivió con amor y con amabilidad. Y esto es una reflexión sobre cómo nosotros podemos controlar nuestra vida. O lo podemos ver con los ojos negros, con las gafas negras, como se dice, o con las gafas de rosa. Y entonces así va a ser también nuestra vida. Y por mucho que los demás nos pueden querer hacer algo, o el mundo mismo nos puede hacer a sufrir, nosotros sabemos que detrás de todo eso, después de una gran tormenta, viene la calma. Y así tenemos que ser con esta conciencia consciente que todo lo que Dios hace es bueno. Y bueno, ya después saber también que no vamos a estar, a lo mejor, no vamos a poder hablar todas las cosas que nosotros estamos pensando, o los que estamos investigando dentro de nosotros mismos, porque nosotros el mundo nos va a entender, las personas mayormente, como hemos escuchado, cuando nosotros estamos despiertos en lo espiritual, en investigar realmente quién somos, qué hacemos aquí, qué es nuestra misión, qué debemos que hacer realmente, pues normalmente las personas se ponen a bostezar, no me interesa esto, yo me he tomado mi cervecita, me miro mi futbolcito, me tomo mi cafelito, hoy me voy a trabajar. Entonces bueno, ahí llenan su vida, ¿no? Estas personas, la masa que digamos, la masa hace esto. Como los borregos, aquí en el campo tenemos pues las cabras, tenemos las ovejas, los burros, y cuando sale uno, pues todos van detrás. Entonces bueno, no tenemos que ser como los animales, tenemos que ser seres humanos, y seres humanos divinos. Y claro, cuando nosotros estamos investigando nuestro ser, pues no todo el mundo nos va a entender, y al revés, nosotros a lo mejor no vamos a dejar de entender por qué la gente está tan absorto, en mirar la televisión, o ir a votar, o hacer esto, o lo otro, y participando pues en cosas mundanas, que realmente pues la fiesta, y todas estas cosas que realmente nada más que son para satisfacer los cinco lobitos, los cinco sentidos, que al final, pues los tenemos que abandonar cuando este alma se vare de este cuerpo. Así que estar consciente de eso, que no estamos aquí solamente para los cuatro días y hay que disfrutar, como se dice, sino que estamos aquí para la eternidad. Bueno, mucha prema, mucha prana, hasta la próxima, ¡Aribur!